Asegura, presidente, el Consejo Directivo de la CIRT que la radio, la televisión y la libertad de expresión están cada vez más amenazadas tras la sentencia de la Suprema Corte. Como aquí le informé, resolvió que todos los contenidos en los medios deben diferenciarse entre información noticiosa y opinión de los comunicadores. José Antonio García señaló que es totalmente inoperante, en especial para los programas que tienen contenido didáctico. A esto se suma la orden que tiene el Congreso de dar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir regulaciones sobre los contenidos.